Buenos días, Rosmarie Tapia, escritora, con los estudiantes del colegio Rubén Darío Carles. Yo le quiero dar un saludo a los padres de familia y al público en general que no solo nos ven en Panamá, nos ven en el extranjero y en el interior, en el lugar más remoto que ustedes no se imaginan, nos ven. Así es que vamos a organizar ahora la gestión. Yo le voy a pasar la palabra a la persona que va a coordinar. Gracias a todas, especialmente a la escritora. Gracias por este compartir con nuestros estudiantes esta mañana sobre este conversatorio que vamos a tener sobre la obra literaria. Un grito desde el silencio que estos chicos, verdad, estudiantes lo han estado leyendo durante todo este trimestre y ha sido una experiencia muy bonita para ellos. Así que le damos la cordialmente bienvenida a todos y a todas las que estamos aquí presentes, los que están desde su casa e internacionalmente. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Yo quiero felicitar al interior. En esta actividad de tipo tecnológica, el interior tiene el 37% de gestión. De 100 conversatorios que se hacen, 13 se hacen en Panamá y 97 en el interior. Yo en pandemia he hecho 520 conversatorios o conferencias. Yo nada más les voy a dar una breve reseña de lo que, cómo surte un grito desde el silencio y por qué el bullying prospera. Y ustedes hacenla. Yo venía caminando por Benetton y había un bus colegial estacionado. Yo observo que hay tres grandulones pegándole a un niño pequeño. Yo puse orden desde la acera, cada uno para su casa y no vamos a permitir eso. El niño se incorpora, tenía lentes todos torcidos, me hace así, me partió el corazón. Entonces yo dije, yo tengo que tomar este tema para una novela. Y comienzo una investigación en un estudio, me leí varios ensayos y entrevisté a cuatro víctimas y a tres agresores. Y descubrí algo. Los agresores son víctimas de violencia en su casa o han sido víctimas en el pasado de bullying. ¿Saben por qué el bullying prospera? Por la complacencia de los que están alrededor. Que cuando se burlan de un compañero, se ríen, creyendo que ese maluco te va a respetar y no te va a hacer bullying a ti. La víctima de mañana eres tú. Y cada vez que tú le haces bullying, te burlas de un compañero, le pegas, le causas un grave dolor. Que incluso ese estrés, esa ansiedad lo puede conducir al suicidio. Porque uno de los chicos me dijo a mí que él no se había suicidado para no hacer sufrir a su mamá. Tengan en cuenta que ustedes no pueden permitir el bullying. Así como ellos se engavillan para atacar al más débil, unanse ustedes para detenerlo. No vamos a permitir que le hagan bullying a nuestros compañeros. Se lo vamos a decir a la profesora o a la directora. Se minimiza el bullying. Y tengan mucho cuidado porque los agresores de hoy, los que hacen bullying, son los delincuentes del mañana. Hay que decírselo de manera clara a los estudiantes porque ustedes están en formación. No permitan. Yo recuerdo siempre la frase de Gandhi. No me asusta la maldad de los perversos. Me aterra la incapacidad de acción de los buenos. Ustedes ven que están molestando al más débil y no hacen nada. Se ríen. No lo permitan. De ahora en adelante ustedes van a ser alumnos conciliadores. Si hay un problema, traten de solucionarlo. Hagan el comité anti-bullying que dice la novela. Y no permitan el bullying. Gracias. Como verán, estoy ronca. Me enfermé para la feria. Tenía dos años y cinco meses que no salía. Mis defensas muy bajas. Pero yo siempre cumplo. Yo siempre cumplo. Porque para mí los lectores es lo más importante. Después de escribir el libro. Un abrazo. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la agenda de preguntas. ¿Cómo usted se inspiró para hacer la novela? ¿Qué me motivó? ¿Qué me inspiró a hacer la novela? Antes que nada, el incidente de ese niño pequeño, delgadito, débil, que tres grandulones le regalaban. Eso no lo podemos permitir. Eso fue el detonante. Y después yo hice investigación. Yo leí libros, hice ensayos, entrevistas, porque no crean que uno se sienta y le cae maná del cielo. No. Eso es un trabajo. Tienes que hacer la investigación. Excelente. Buenos días. Mi nombre es Edward Sánchez y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer la novela? Bueno, la novela me tomó hacerla nueve meses. El manuscrito lo hice rápido, pero después tienes que trabajar, que revisar. Pero es que yo escribo todos los días. Yo me pongo en Google como si fuera una clase. De tal hora a tal hora voy a trabajar. Todos los días menos el domingo. El domingo descanso. El domingo es para dedicárselo al Señor. Todos los días escribo. Si no estoy escribiendo, estoy investigando. Y le dedico varias horas. Por eso es el tiempo. Porque si yo escribiera una vez a la semana, me tomaría cinco años. Es por eso es el tiempo. Porque yo cuando me comprometo, asumo mi compromiso y lo trato de hacer lo mejor posible. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro Sánchez. ¿Cuál fue tu primera obra literaria y cuál considera la más interesante? Bueno, la muy buena pregunta. Mi primera obra literaria fue Caminos y Encuentro, que ganó una mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Mi novela más interesante, la que más amo, es Vida de Compromiso, que está recomendada por Meduca desde cuarto año hasta la universidad. Vida de Compromiso. La vida de una educadora con su familia. Es una novela hermosísima. Gracias. Buenos días. Yo soy Cheribo. ¿De dónde sacó los nombres de los personajes? Eso es muy bueno. Esa pregunta de escritor. Cuando yo le voy a poner un nombre al personaje, yo primero hago un retrato físico. Ajito, delgado, usa lentes, tiene frenito. Pongo todas las características físicas físicas. Me lo imagino. Y en mi mente le pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llegue a mi mente, así se llama el personaje. Gracias. Buen día, mi nombre es Amanda Sánchez y le voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué nos haces planes para otros suscritos en el futuro? Bueno, todo escritor desea que su novela, su literatura, hasta las 100. Roberto, por el buen camino trascendido. Porque se hizo hace 18 años y sigue vigente. Tanto así que me pidieron la continuación los estudiantes. A las novelas usted le hace continuación porque a la más famosa no. Y tiene continuación 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Yo pretendo que la novela de bullying, un grito desde el silencio, también trasciende. Y que minimice el acoso escolar y la violencia. Porque a veces no es acoso, es violencia. Pero cuando es reiterativo, entonces se convierte en bullying. Yo quiero que en todas mis novelas, cuando el lector la sienta, aspire a ser mejor persona. Eso es lo que yo aspiro en mi futuro. Excelente pregunta. Adelante. Buen día, mi nombre es Alejandra Licea Suárez y le quiero hacer una segunda pregunta. ¿Qué situación la llevó a usted ser una buena escritora? Esa es muy buena pregunta. Miren, pónganme atención a esta pregunta a todos. Mi profesor de español de tercer año me hizo amar la literatura. Y gracias a él, hoy yo soy escritora. Roberto Carrizo. Así es que pongan mucha atención que tal vez dentro de 20 años, usted sea ese escritor que todo el mundo quiere ver. Que todo el mundo quiere leer sus libros. ¿Por qué? Porque nos enseñó el análisis literario. Y realmente yo quedé encantada con la literatura. Gracias. Buen día, mi nombre es Katia Ortega, de sexto grado A. Su novela, un grito desde el silencio, me parece una novela muy interesante. Te haré la siguiente pregunta. ¿En qué le inspiró para ponerle un grito desde el silencio a su obra? Esa también es excelente pregunta. Yo tengo que felicitar aquí a la profesora. Los estudiantes están muy bien preparados. Cuando yo vi la cara de ese niño, ese silencio, ese no protestar, yo sabía que desde ese silencio, ese niño gritaba pidiendo ayuda. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. No podemos permitir el bullying bajo ningún concepto. Y las víctimas también, como los victimarios, necesitan atención psicológica. Porque muchos de los victimarios son agredidos en sus casas. Excelente pregunta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Katia. Y le quiero preguntar, ¿cuál fue su reacción al entrevistar a esos tres abusadores y cuatro víctimas? Sí, te voy a decir por qué. Uno no puede hacer una novela sin conocer el sentimiento profundo del personaje. ¿Cómo lo haces? Tú buscas situaciones de bullying. Y tú dices, tú puedes contestarme unas preguntas y entonces tú sientes ese dolor de ese niño acosado. Y lo transfieres a la narrativa, lo recreas a la narrativa. Yo me acuerdo que uno de los que yo entrevisté, que para mí fue el más importante, fue por WhatsApp. Le dieron mi teléfono y él se identificó con el número tres. Entonces, no quería poner el nombre porque dice que el papá se podía enterar. Entonces, yo quería sentir por qué ese niño permitía ese abuso, por qué el agresor tenía esa conducta. Y lo averigué en la novela, ustedes saben por qué. Gracias. Estamos haciendo una obra de teatro acerca de la lectura Un grito de silencio. Y me gustaría agradecer por tan interesante obra literaria que nos está inspirando a nosotros a hacer esta obra de teatro. Adelante. Están haciendo una obra de teatro. La novela, los chicos, ¿verdad? Mañana van a presentar su obra de teatro, Un grito de silencio. Han practicado bastante, así que mañana van a tener su primera presentación. Aquí dentro del centro escolar van a tener su pequeña presentación de la obra de teatro con la novela, Un grito de silencio. Así que van a tener esa experiencia. Además de haberlo leído, van a tener la experiencia de interpretar los personajes de esta interesante novela. Profesora, yo le iba a decir, si alguien se las craba, aunque sea en un celular, yo digo la forma para que me la envíen y yo divulgarla también. Porque cuando los niños ven la actuación del acosador, no quieren parecerse ese personaje. Hay una parte importante en la novela, cuando Jorge dice amor hacia el agresor, porque lo defiende a costa de su vida, a pesar de que le hizo. Esa es la capacidad de perdón de Jorge. Fue tan grande el impacto para Adalberto que él dice, yo no voy a tener esa conducta nunca más, porque yo quiero merecer la amistad de un chico como Jorge. Para mí esa es la parte más emocionante del ánimo, porque la inteligencia de Jorge lo salva. Entonces, cómo él fue capaz de arriesgarse por el agresor. Entonces, a veces un acto de bondad hace que la persona malvada se redima. Entonces, si ustedes pueden grabar la obra de teatro, me encantaría verlo. Bueno, no, se va a hacer el intento de grabársela y para poder compartirla con ustedes. Así que los niños mañana van a tener esa experiencia y vamos a tratar de dar lo mejor, ¿verdad? Para que esto quede muy bonito. Para presentar esa literatura, ¿verdad? Esta novela. Profesora, yo quiero felicitarla por algo. Aunque ha habido dificultad para escuchar, sus estudiantes son disciplinados y responsables. Todos están con mascarilla. Yo aquí estoy en un solo cuarto y no tengo que usar mascarilla. Pero estoy ronca porque tuve 60 horas en la feria, 12 horas diarias en la feria con mascarilla por 5 días. Y ahora estoy ronca. Pero con todo y eso, yo quise cumplir con ustedes. Profesora, cada vez que lean una obra mía, me tienen a la orden. Ahora, yo después le digo a los países que nos vieron, yo edito el video, lo subo al internet ya editado. Y entonces a los padres de familia que están escuchando se dan cuenta lo aplicado que son sus hijos, las preguntas tan excelentes que hicieron. Gracias a la profesora. Tal vez por estas profesores, ustedes mañana también sean escritores. Eso es lo que queremos. Muy bien. Vamos a escuchar las palabras de ella. Buenos días. Mi nombre es Alejandra Flores y me gustaría expresar. Me gustaría expresar lo que me llegó a darme la vecina. Es que uno no debe calarse y sufre de uno en mis brazos en general. Y no debe decir la verdad a las personas que mas sabemos y en las que mas confiamos. Nunca hay que calarnos. Hay que asistir por dentro, aunque estemos asustados, aterrados. Hay que decir la verdad a las personas que no hay que calarnos. Excelente reflexión. Excelente. Y yo quiero que de ahora en adelante, cuando vean un caso de bullying, se conviertan en nada. Esa niña que a pesar de su enfermedad era capaz de arriesgarse contra esos malucos para defender a Jorge. No permitan el bullying. Que haya un antes y un después, porque ustedes son lectores de un grito desde el silencio. Buen día. Buen día. Soy la maestra. Me ha motivado mucho la obra de teatro de parte de los estudiantes. Es una obra que venimos leyendo al inicio de la entrada de clase. Los niños le han parecido muy buena la obra porque para mañana ya ellos van a presentar su primera obra de teatro. También hemos hecho otras obras aquí en el centro educativo, Día de Compromiso, muy bonita. Un mensaje que nos llegó al corazón, por decir así. Vamos a darle la oportunidad en la segunda obra a los estudiantes que la puedan manifestar a través de una obra. También las tenemos en cada uno de los proyectos que se manejan aquí en la escuela. Maratones de lectura. Tenemos también lecturas diarias todos los días por un periodo de 40 minutos. Que es un grito desde el silencio. Esa es una de las obras que nosotros llevamos todos los días al inicio de la clase. Y como usted puede ver, para el día de mañana ya nosotros tenemos programada la primera actividad que su obra literaria no ha llegado. Y que ha sido de buen provecho porque con esta obra hemos captado por parte de los estudiantes que han tenido bullying. Han tenido bullying y han callado. Y esta obra suya lo han hecho a ellos a reflexionar y a decir las verdades a nuestros compañeros. Así que de mi parte muy agradecida. Muy buena la obra. Son 22 obras que usted ha publicado. Que es la que estábamos conversando con los estudiantes. Y que dentro de todas las obras, todas son muy importantes. Pero la que más me llamó la atención, que hasta lloré, fue la de vida de compromiso. Que también aquí la plasmamos en nuestro centro educativo. Profesora, cuando un educador se emociona con vida de compromiso, es que él también o ella también tienen ese compromiso. Se sienten identificados. Y esa es mi novela favorita. Gracias y adelante. Seguimos. Como le comentaba a la compañera, nuestro centro educativo trabaja con obras literarias. A medida que los niños van escalando en el grado, se les va dando un poquito más de una novela un poquito más extensa. Así que ellos este año están con la novela tan bella, ¿verdad? Un grito del silencio. Para el otro trimestre también tienen otra novela. También creo que también es de la autoría de usted también, ¿sí? Así que ellos van a seguir instruccionando en la literatura, ¿verdad? Y también dentro de esta literatura también y de la pequeña obra de teatro, ¿verdad? Se han descubierto nuevos talentos, ¿sí? Han salido chicos muy talentosos, ¿verdad? Que hemos descubierto. Son bellos actores, ¿verdad? Que mañana van a presentar esta obra. Y cada uno, ¿verdad? Se ha adueñado del personaje. Tenemos a Julia, tenemos a Jorge, tenemos a Miguel. Sí, a cada uno de los personajes. Tenemos a Dalberto, ¿verdad? Así que ellos van mañana a instruccionar en YouTube en tu obra de teatro. Nos ha gustado esta experiencia de hoy con usted. Este compartir. Esto no se le va a olvidar a ellos. Esta experiencia que han tenido con usted esta mañana. Este conversatorio. Tanto a los que están aquí presentes en el aula, como a los que están en su casa. A los padres de su familia, a los estudiantes. Para que vean, ¿verdad? Que la literatura nos lleva a un mundo maravilloso. A una experiencia tan bella, ¿verdad? Que aprendemos, como dijo la jovencita, como dijo la niña, ¿verdad? A decir la verdad. Así que le damos el agradecimiento, ¿verdad? El haber compartido con nosotros esta mañana. Gracias. Esta pequeña, pequeño conversatorio con los estudiantes. Así que le damos la bienvenida, ¿verdad? A nuestro plantel para ver cuándo nos visitan. ¿Sí? Que quieren tener la experiencia. Ellos tienen su libro. De repente para que se lo progresíe, ¿verdad? Le pongan su autógrafo. Y tuvieron esta experiencia esa mañana también. Con mucho, mucho, profesora. Cuando pase la epidemia del todo. Yo tengo una condición de salud. Tengo lupus. Y se me bajan mucho las defensas. Entonces, un gran esfuerzo para ir a la feria del libro. Y de una vez vino una crisis. El médico es el que me autoriza. Si fuera por mí. Acuérdense que yo soy del interior. Yo soy de Chitré. Y sobre todo lo proactivo que son. Yo le ofrezco el conversatorio en el Parmás. Que es muy problema. Ustedes nunca dicen que no. Ustedes están a la vanguardia. No le tienen miedo a la tecnología. Yo quiero felicitar a la directora Gladys. A ella le voy a mandar el video editado. Y ustedes se van a encargar de divulgarlo. Que cuando llegue alguien a la casa. Mándenselo a su tía, al primo, al abuelito. A todo el mundo para que lo vean. Así es que yo también les agradezco. Un fuerte abrazo. Y recuerden. Estoy a la distancia de un clip. Un clip. Y ahí está Rosmarita Apia. Y ahora yo les hago un reto a todos los estudiantes. Soy lectora. Y tú. Y ustedes me van a contestar. Yo también. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Yo los aplaudo a ustedes. Chao. 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 Chao.